Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Boxear. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Boxear MX. Hay una lista de muchos principios básicos que debes seguir si es que te vas a poner a entrenar box y que van a guiarte para lograr varios objetivos como, por ejemplo, aprender a boxear lo más claro y real posible. Estos principios básicos son los mismos en todos lados y puede haber planes de entrenamiento diferentes para aprender a boxear, pero la lista siempre será más o menos la misma. Son la guía que necesitas para ir resolviendo dudas que vayas teniendo, tanto para adaptarte a este deporte como para desarrollar tu manera de pelear boxeando. Pero aún más importante, van a ponerte siempre en un nivel competitivo. Quizá no tengas las condiciones físicas naturales para entrenar este tipo de deportes, pero estos principios básicos te van a ayudar a alcanzar el nivel para competir. Ahora, no importa si entrenas box para competir o solo por ejercicio. Los principios básicos son una guía para todo lo que se hace en el boxeo y los vas a usar siempre porque van a definir tu estilo para pelear, para entrenar con calidad y te van a ayudar a corregir muchos errores. Y al inicio hay varios que te van a orientar para que no hagas cosas que te puedan lesionar o hacer cosas que luego sea difícil de corregir. Primero, vamos a ver la pegada. Boxear no es una coreografía, como ya les he dicho antes en otras publicaciones. Y desde el primer día que entrenas boxeo, debes corregir eso. Lo primero que se entrena los primeros días luego de saber cómo se aprietan los puños, es aprender a caminar, pero también a lanzar los primeros golpes básicos, el jab, el doble jab, el cross, el gancho y el upper. Y aquí es donde nos vamos a enfocar ahorita, porque antes de aprender cómo se lanzan y cuáles son los golpes en el boxeo, debes aprender la técnica para pegar. Esto que estás viendo, para muchos es lo primero que debe aprender alguien que empieza a entrenar boxeo. Pegar en el boxeo es como si tu mano fuera un martillo. Requiere el mismo nivel de atención, el mismo control de la fuerza y la misma mecánica y la misma intensidad que cuando lanzas un golpe con la mano. Háganlo así y van a ver cómo todo cambia. Si aventaras el martillo al aire sin un objetivo, el martillo se va a ir de lado y al pegarle al clavo no va a funcionar ese golpe. Incluso pierdes tiempo en tu movimiento porque no tiene la mínima intensidad que se necesita. Digamos que es un mal golpe y solo estás gastando energía. Si por el contrario, al golpear tu fuerza y tu movimiento, lo haces de manera totalmente controlada, el resultado va a ser el que buscas. Aquí puedes ver la diferencia. Siempre enfócate en dónde acaban los golpes y regresa la mano. Así es como tienes que entrenar tu técnica de pegada desde que empiezas. Con los mismos principios que se usan con un martillo, incluso cuando lanzas un jab de engaño. Con esto vas a perfeccionar varias cosas. Tus golpes van a ser más efectivos, van a llevar más puntería, pero también la intensidad va a ser más real a que si solo avientas la mano al aire. Y sabiendo hacer esto, vas a poder pasar a otro principio básico al pegar, que es un ligero movimiento hacia adelante. Es un ligero impulso hacia adelante que transfiere toda la potencia. Y haciendo este pequeño movimiento también vas a aprender a respirar en el box, porque empiezas a sacar el aire como se hace en este deporte. Ese sonido no se hace para hacer ruido, ni para sacar el aire así nada más porque sí, sino porque estás transmitiendo la potencia a tu pegada. Así que desde que empiezas a entrenar desde cero, ten en cuenta estos tres principios básicos. Imagina que tu golpe es como si pegaras con un martillo. Impúlsate siempre para transferir toda la potencia al golpe. Al inicio puede que te veas lento, pero poco a poco irás mejorando. Y cuando lances un golpe, asegúrate de sacar el aire por la boca, porque es la manera que tiene el cuerpo para balancear la potencia de la pegada y del abdomen. Y poder recuperarte en milésimas de segundo y estar preparado para lanzar los siguientes golpes. Muchos se han subido a pelear sin entender esta parte y muchos están en los gimnasios haciendo sombra o en el costal, sin tomar estos principios básicos. Así que espero que les funcione, espero les sirvan estos tips. Espero en los próximos videos, es una lista muy amplia que vamos a ir platicando poco a poco. Espero les guste, por favor suscríbanse. Estos son los nuevos contenidos en Boxear MX.